Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así sabrás cuando suba un nuevo video. También te invito a que me subas en mis redes sociales y en mi canal de Fandu's Pop, Fandu. Y bueno, si no es más, comencemos con el video y PLUS ULTRA. Oye, ¿qué haces aquí? ¿Acaso te dejaron con tu propia voluntad o probablemente te olvidaron? Bien, realmente no me importa. Irás conmigo a mi guarida y serás todo lo que yo quiera hacerte. Vamos, no estás en condiciones de negociar. O mueres, o haces lo que yo te digo. Tienes dos opciones. ¿Por qué te quedas viéndome de esa manera? ¿Acaso te provoco miedo o algún temor? No te preocupes. De todas maneras, en algún dado caso vas a morir. No te estoy escogiendo a ti. Simplemente tuviste suerte, por así decirlo. Aunque caíste presa contra un villano. Será como un secuestro voluntario. O bueno, ni siquiera eso. Por así decirlo. Estás cavando tu propia tumba. Vamos, no seas tonta. Serás algo como un mascota. Así que... Siéntete afortunada de que no morirás todavía. No, 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 no. No serás como mi mascota. Serás algo mejor. Oye, ¿en serio vas a dejar que yo haga lo que yo quiera con todo tu cuerpo? Atenerás todas mis órdenes como si fueras una muñeca. ¿Cómo yo te puedo manejar? Con tal de hacer el mal a quien te hizo el mal. Eres malvada, muñequita. Sí, de ahora en adelante te llamaré muñequita. A mi muñeca, como se me antoje decirte por qué. Vas a hacer todo lo que yo te pida como si fueras una muñeca que no tuviera voluntad propia de nada. ¿Qué divertido va a ser esto? ¿Acaso no tienes miedo? ¿O acaso simplemente estás tan cansado de tu vida que ya no te quedo de otra? ¿Qué? ¿Por qué cambias el asunto? ¿No cambias las cosas? ¿Te parece bien que mi cara esté así de esta manera? ¿Acaso no has visto mi cuerpo por completo? Mira esto. Está bien que la mitad de mi cuerpo esté cosido, quemado. Y aparte, toda mi salud mental es de vuelta una mierda por completo. Como que te gusta, no seas tonta. Lo único que estás haciendo es cegándote porque te estoy manipulando de la mejor manera posible. Así que no confundas las cosas. Dudo que llegues a manipularme a mí. Enamorarme. Es lo más tonto que he oído. Jamás seré capaz de enamorarme de ninguna estúpida o ningún estúpido. No fui capaz con el imbécil de Hawks. Ahora crees que lo podré hacer contigo. Vamos. Lo único que te pido en este maldito momento es que... Serás una muñeca malvada. Así te acostumbrarás a todo lo que pasa en este maldito mundo. ¿Acaso sabías también que ni siquiera puedes entrar aquí? ¿Por qué crees que te entraría aquí por conveniencia? Shigaraki, creo que tú más que nadie debes de saber quién es. Me tiene totalmente prohibido. Entrará alguien, aunque te diré la verdad, ni siquiera me importa. Es demasiado estúpido. Porque yo hago lo que yo quiera y es mi maldito problema. Por ejemplo, crees que si te descubre, dejaré que si se le antoja, será su centro de diversión. Puede cavar su tumba primero. ¿Por qué nadie se mete con lo mío? ¿Nadie? ¿Entendiste, muñequita? No, 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 no. No confundas las cosas. Cuido lo que me pertenece. No me importa si mueres o no. Ya eso no me interesa. Lo que me importa es poder jugar contigo todo el tiempo que yo quiera. Convertirlo a mi conveniencia. Y que me seas toda mía. Serás mía por completo, muñequita. Como que me parezco a alguien. No te equivoques. Nadie tiene ningún parentesco conmigo. Renací. Y eso es lo que importa. No importa nada más. ¿A quién? No. Cierra la maldita boca. No me parezco a ese maldito pedazo de mierda. De héroe número uno. Enchito Doroki. No soy ese maldito héroe. No soy ni parecido a Endeavor. ¿Crees que estaría muy contento si mencionaras que te pareces a ese alto héroe? Sobre todo a ese imbécil. Todo ha ido empeorando desde la caída de All Might. Aunque... Realmente no me importa. Mejor para mí, ¿no crees? Mejor para los villanos. Vamos, vamos, vamos. No te preocupes. Todo estará bien. Si me obedeces a mí por completo. Te juro que si obedeces, recibirás un buen trato aquí. De eso, debes estar segura. Así que, ven aquí. Me encantas, muñequita. Mi linda muñequita malvada. Haremos tantas cosas juntos que ni siquiera te vas a imaginar. Porque sinceramente, me encantas. Y hablo de la manera en que podré hacer lo que quiera contigo. Eso, denlo por seguro. Y hablo de la manera en que podré hacer lo que quiera contigo.